Viernes 29 de enero Educación inicial. Jugando con papel. Aprendizaje esperado, desarrollar la curiosidad, la exploración, la imaginación y la creatividad. Énfasis, los diferentes usos del papel como aliado para desarrollar la creatividad en las niñas y niños. ¿Qué vamos a aprender? Hola, papás, mamás, cuidadores y cuidadoras. En esta sección se ha preparado información relevante para ustedes que les auxilia en la crianza de sus hijas o hijos. La educación inicial es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de 3 años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social. Recuerden que todas las orientaciones están sustentadas en el programa de educación inicial. Un buen comienzo y la información que se compartirá en esta sesión retoma algunas ideas de la guía para madres y padres de familia. Cuerpo y movimiento. Si no la tienes, no te preocupes, la puedes encontrar en la página de plan y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública, en el apartado de Materiales de Educación Inicial. HTTPS 2.diagonal diagonal www.planiprogramasdestudio.c.gap.mx-inicial-ae-programa.html Estas guías fueron pensadas por la SEP para brindarte acompañamiento en la crianza de tu hijo. les sugerimos tener a la mano un cuaderno o algunas hojas y lápices para escribir lo que te parezca más interesante en esta sesión se estará conociendo sobre los diferentes usos que se le puede dar al papel para crear juegos divertidos van a descubrir muchas ideas de cómo un objeto tan simple como lo es el papel puede ayudarles a crear momentos divertidos con su familia porque todos tienen diversos tipos de papel entonces usen la imaginación para ver cómo los puedes usar por ejemplo unas hojas blancas otras de reuso crees que sirvan de algo aquí todo les puede servir una revista vieja un periódico papel higiénico no espera ese no tampoco se trata de desperdiciar lo importante aquí es reutilizar este material después de estas fiestas quien no tiene bolsas de regalo celofán esto puede servir aunque crean que es basura porque no lo llaman material reciclado las bolsas son de papel y creen que esto le llame la atención a las niñas y los niños pueden hacer esto con sus hijos y va a ser muy divertido hasta para los bebés pero antes de continuar una recomendación entre más pequeña o pequeño sea su hija o hijo procuren que el papel que manipulen sea rugoso o suave primero porque les gustarán las texturas y los sonidos que emitan y segundo porque el papel entre más delgado puede cortarle si manipulan rápidamente una hoja simple puede rasgar suavemente su piel con el filo de su orilla quizá no lo sentirán en el momento pero es común que eso pase hasta a los adultos por eso les recomendamos estar muy al pendiente de los materiales que usen para jugar en casa los materiales que pueden utilizar son muchísimos y todos los tienen en casa por ejemplo papel crepe un rollito de papel mural o craft tijeras kraules estambre cinta todo esto son cosas de utilidad muchos de sus hijos extrañan su escuela porque su maestra le cantaba todos los días ustedes también pueden cantarles para saludarlos y sentirse cerca mientras juegan pueden hacerlo así las niñas y los niños lo disfrutarán más con los materiales anteriormente mencionados pueden hacer infinidad de cosas por ejemplo que creen que le llame la atención a un bebé pequeño primero el bebé tomaría todo en sus manos y se lo llevaría a la boca pero si preparan el ambiente para jugar con ellas y ellos puede sacarles más provecho a las cosas activando otros sentidos aparte del tacto por ejemplo si quieren activar su oído suenen los papeles cerca de él usen diferentes papeles y llamarán su atención y si lo fusionan con el sonido de su voz con un canto o la narración de un cuento pueden hacerlo más divertido el bebé reaccionará a ese estímulo y reaccionarán distinto de acuerdo con la curiosidad de cada uno explorando de diferentes maneras algunos pueden soplarlo otros arrugarlo ver sus colores sus formas sus texturas ahora si quieren estimular la vista entre más pequeño sea el bebé pueden apoyarse con objetos coloridos en este caso observen qué papeles tienen que les puedan servir el papel crepe lo pueden cortar en tiras y las pegan con la cinta en un palito lápiz diadema un vaso pueden utilizar cualquier objeto o incluso en una pinza para ropa y así la pasan frente a los ojos de su bebé y verán cómo lo seguirá con la vista aquí se apoyan de muchos factores como los colores el movimiento incluso el sonido y si crean historias pues también le agregas diversión al momento recuerden todo es cuestión de creatividad y si su niña o niño es más grande entonces pueden jugar a rasgar el papel a pintarlo a despintarlo dejen que lo manipule esto le servirá para estimular su psicomotricidad fina a qué se refiere esto a los movimientos que requieren más destreza de diferentes partes de su cuerpo en este caso de sus manos y sus pies es muy importante y emocionante ver cómo los niños van reconociendo sus habilidades qué actividades pueden hacer para lograrlo imaginen que tienen tres distintos tipos de papel comiencen con un periódico que les parece si preparan todo para una fiesta tienen el pastel la piñata los regalos y les falta el confeti por lo que invitan a los niños a rasgar el papel periódico hay hojas coloridas o en blanco y negro no importa porque al final se mezclará y las niñas y los niños se divertirán jugando tan sólo de imaginar celebrar ustedes una fiesta verán cómo poco a poco la manipulación del papel mejora primero reconocerán que sus movimientos simulan el de una pinza en este caso la pinza son sus dedos índice y pulgar que son los que usará para rasgar el papel ese movimiento es instintivo y aunque no lo crean esta es una de las destrezas más importantes del ser humano así que manos a la obra ahora tienen papel de china se dijo que se apoyen de materiales coloridos y éstos lo son y mucho y éste lo pueden despintar necesitan agua y sopos y un trapo para secar pueden apoyarse poniendo una superficie resistente al agua y al decir que se va a despintar no quiere decir que van a utilizar cloro sólo usen agua al final es la humedad la que puede dar el efecto que se quiere dar pongan su papel sobre una superficie lisa y déjate llevar por la imaginación es más jueguen a ser pintores cada uno elige qué pintar usen unas tapas de plástico para colocar un poco de agua y ustedes deciden si usan el hisopo o lo hacen con su dedo y mojan el papel simulando usar un pincel esperen un momento y verán el resultado parece magia y eso les encanta a los niños y por último qué tal si utilizan cartón delgado creen que sirva se pueden hacer muchas cosas como un casco de astronauta un robot un carrito para pasear juguetes una casa etcétera a continuación disfruten del siguiente cuento había una vez un recuerdo están listos para elaborar un robot pueden usar diversos materiales tijeras pegamento papel tela y aluminio y al jugar con su hija o hijo pueden cantar la canción de yo soy un robot también pueden hacer juegos muy simples y divertidos además de seguros porque si hacen pelotas de papel para lanzarlas no romperán nada en casa pueden colocar papeles con diferentes texturas en el suelo y dejarlo que las explore como los tubos de cartón de papel higiénico para formar torres jugar al boliche o simplemente aplastarlos eso les divierte mucho también pueden decorar su mesa para que el momento de la comida sea más atractivo e incluso desarmar una caja de cartón colocarla en el piso junto con gises o papel de colores que puedan usar para pintarla y estos juegos que se mencionan los pueden realizar en casa y con materiales de fácil acceso y para cerrar el programa conozcan a una artista que usa el papel en su trabajo con títeres artista que trabaja con papel https 2 puntos diagonal diagonal vimeo punto com diagonal 2 9 2 1 9 5 8 1 2 qué cosas tan impresionantes se pueden hacer con el papel y recuerden para jugar necesitan estar dispuesto a dejarse guiar por su hija e hijo y así se divertirán juntos mientras ellos aprenden ustedes también echan a volar su imaginación si tienen dudas o necesitan ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al correo aprende en casa arroba nube punto c punto gap punto mx si quieren ver los programas de aprende en casa los pueden encontrar en la siguiente página youtube con diagonal aprende en casa